Saludos amigos, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo pues todo lo que viene para el nuevo episodio 83 de El Desafío 20 Años que estará bien interesante para este próximo lunes. Antes de continuar con este gran avance, pues yo les invito a que se suscriban, le den me gusta al video y compartan. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno mis queridos amigos, para este próximo episodio se van a vivir muchas emociones en El Desafío 20 Años ya que los semifinalistas van a asistir a una fiesta que se le tiene preparada por haber llegado a la semifinal. Ya como es costumbre en El Desafío a los semifinalistas, les celebran que hayan llegado hasta esta etapa. No está comprobado, pero como es costumbre en años anteriores a los participantes, a los participantes lo llevan a vivir a una sola casa. Y pues las participaciones, los enfrentamientos ya son individuales, no será en grupo ya que se empezarán a eliminar a dos mujeres y dos hombres hasta quedar cuatro finalistas que serán dos hombres y dos mujeres. Hay que tener en cuenta que El Desafío 20 Años, como siempre le he dicho, se grabó hace unos meses, por lo que todo el equipo de producción y participantes saben todo lo que pasó en cada prueba, los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada es por esto, porque el contenido del Desafío 20 Años es pregrabado, mis queridos amigos, y puede salir todo a la luz. Según spoiler, semanas atrás decían que los ocho finalistas serían los siguientes, Caroline, Darlene, Karen y Natalia por parte de las mujeres. Y por parte de los hombres serían Kevin, Francisco, Alejandro y Santi. Y así mismo sucedió. Recuerdo que había publicado un spoiler en el cual mencionábamos a estos que serían los semifinalistas y justamente se cumplió este spoiler. De hecho, está corriendo un rumor que el Desafío 20 Años, los finalistas serán Kevin, Francisco, Karen y Caroline. Los participantes de Beta y Dos de Omega, ¿qué ustedes piensan de estos comentarios y estas noticias que se han filtrado? Antes se creía que Alejo iba a ser finalista e incluso decían que iba a ser ganador del Desafío 20 Años en conjunto con Karen. Pero este spoiler se ha ido cayendo. Bueno, quiero ver sus opiniones, saber qué ustedes creen. El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba. Nosotros, como siempre, le vamos a estar llevando todas las novedades, noticias filtradas, spoilers y todo lo que tenga que ver con el Desafío 20 Años. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.